Muy buenas a todos, soy Charlyman, bienvenidos a mi canal, estamos con otro vídeo guía de Pokémon Espada y Escudo Medio guía, medio curiosidades, porque vamos a hablar de los métodos de evolución más raros de Pokémon Espada y Escudo, mejor dicho Y aquí tenemos a los Pokémon que vamos a evolucionar y voy a explicar un poco lo que necesitamos y tal Vamos a evolucionar a Farfetch'd, que lo tengo el primero, ahora os explicaré por qué Vamos a evolucionar a Jamask, vamos a evolucionar a Sinistee y vamos a evolucionar a Milzeri, vale Vamos a empezar con Farfetch'd, Farfetch'd como sabemos tiene una, está en la forma Galar, que es tipo Lucha y tiene una evolución en Pokémon Espada y Escudo, que es Sirfetch'd, vale ¿Qué necesitamos para que evolucione Farfetch'd a Sirfetch'd? Primero tiene que tener equipado el puerro y segundo a poder ser aprendido un movimiento que dé crítico, como por ejemplo Hoja Aguda Lo aprende solo por nivel, aún así yo en este caso se lo he enseñado con MT, vale, en incursiones, tenía bastantes Hojas Agudas y digo, pues se lo enseño Vamos a ir a esta ruta por ejemplo, pero puede ser a cualquiera y os voy a explicar el porqué Vamos a pelear contra Maractus, creo que Maractus es una buena opción Lo que tiene que ocurrir para que Farfetch'd evolucione a Sirfetch'd es que pegue 3 golpes críticos en el mismo combate Por eso hemos venido aquí, porque Maractus está un poco más de nivel que yo, aparte es de tipo planta Por lo tanto Hoja Aguda es poco eficaz, no lo vamos a matar de los 3 críticos, vale Y Maractus tiene de ataques, tiene Dulce Aroma, Golpe Bajo, Pin, Misil, que no me van a hacer mucho Y el problema, el único problema es que tiene Megagotar o Gigadrenado, no sé cuál de los dos tiene Que es el único que me la puede leer un poco Entonces por ejemplo, si ahora me pega Dulce Aroma, a mí me está dando turnos gratis para pegar esos 3 críticos Entre el puerro y el Hoja Aguda la verdad es que sale casi todo crítico Mira, por ejemplo esto ha sido crítico, seguro Ahí lo tenéis, primer crítico de 3 No hace falta que Farfetch'd mate al Pokémon con el tercer crítico, vale Mira, Dulce Aroma, perfecto, lo vamos a conseguir a la primera si salen los 3 críticos de golpe Eh, no vamos a tener que usar pociones, ni nada, si usa Gigadrenado o Megagotar, no sé cuál Eh, vamos a tener que usar pociones, entonces espero que no Eh, perdona Eh, vamos a tirar el último Hoja Aguda Ahí va el Pin, Misil, Pin, Misil no nos va a hacer mucho daño Y más si son 2, si son 2 sería perfecto Si son más, pues tampoco pasa nada porque no nos va a matar Y, eh, el problema, el único problema de que sean tantos, de que sean 4 Es que ahora sí que nos mata el Megagotar y si no sale crítico le hemos liado Vale, creo que sí que ha salido crítico En efecto, ya llevamos los 3 críticos Como digo, ya no hace falta que, eh, Farfetch'd sea el que mate a Maractus No es necesario, simplemente Maractus tiene que morir para que se termine el combate y ya está Y que Farfetch'd no haya muerto, vale Y ahora como veréis, él me utiliza Gigadrenado, este es el ataque que me preocupaba Si no llego a cambiar me lo hubiese matado y se hubiese ido todo a tomar por saco Eh, se va a recuperar un poco de vida, no pasa nada Este Sinotic es una máquina de matar, lo tengo para atrapar Pokémon Y Sinotic va a utilizar simplemente, pues yo que sé, el brillo mágico por ejemplo Y vamos a matar a Maractus, vale Matamos al Maractus Eh, Sinotic es absurdamente lento Pero bueno, matamos a Maractus Y ahora veréis que directamente Eh, Farfetch'd va a evolucionar a Sirfetch'd Da igual que suba o no, suba de nivel, vale Si sube de nivel, pues bueno, eso que nos llevamos Pero no hace falta que suba de nivel De hecho ha subido de nivel, vale No pasa nada, no influye, vale Y sube de nivel y como veis ahora Aquí tenemos a Farfetch'd evolucionando a Sirfetch'd ¿Por qué? Porque tiene puerro y porque ha pegado tres críticos No tiene nada que ver el nivel Es un método bastante curioso Y mola que esté relacionado con el Pokémon y con el objeto que suele llevar Encima en un Pokémon que es tan característico que el objeto que lleva Yo creo que no está ni tan mal, la verdad Y bueno, ya tenemos a Sirfetch'd Ahora vamos con el siguiente, el siguiente método mola un montón Y es la razón por la que no he empezado el vídeo como suelo empezarlo, vale El siguiente método tenemos aquí a Mil-Serie Eh, Mil-Serie es la pre-evolución de, bueno, no me acuerdo ni Alcremi creo que se llama Eh, y como veis tiene confite de fresa Figura de caramelo con forma de fresa al dárselo a Mil-Serie Se pone a girar rebosante de alegría Eh, le tenemos que dar confite de fresa o diferentes confites Se consiguen peleando en cualquier restaurante de cualquier ciudad Eh, podéis pelear y van dando distintos ¿Cómo evoluciona Mil-Serie a Alcremi? Depende de, es que se consigue girando, vale Básicamente girando Te pones a girar, como para hacer lo del saludo Charizard O como se llame Y va a evolucionar Depende de para qué lado gires Cuánto gires No es lo mismo si giras un poquito Que si te tiras girando, por ejemplo, 5 segundos No es lo mismo si giras de día, que si giras de noche Y no es lo mismo según el tipo de objeto que lleve Como veis, he girado y solo llevando ese objeto ya va a evolucionar a Alcremi Hay unas 60 formas de Alcremi según para qué lado gires, según cuánto gires, según qué confite le das, según si es de día, según si es de noche Es una locura la cantidad de Alcremis que hay, vale Quiero aprender decoración Decoración es tipo hada, aumenta mucho el ataque y el ataque especial del objetivo al decorarlo Es un muy buen ataque de Alcremi exclusivo Y bueno, aquí tenéis la forma de evolucionar También me parece bastante, bastante curiosa Que sea así, de repente, girando y poniéndole Es como que a la hora de girarlo Como si hicieses nata montada, ¿no? Más o menos Y luego, el siguiente Pokémon que vamos a evolucionar Va a ser Janmask Ojo Janmask, porque probablemente sea la forma de evolucionar más rara Bueno, vamos a empezar Vamos a hacer primero a Sinistee Porque Sinistee, estamos cerca para explicar Cómo es muy fácil Simplemente entramos en la bolsa Y aquí tenemos Tetera agrietada Fin, este es el extra, ¿vale? Simplemente es dándole Tetera agrietada ¿Dónde se consigue Tetera agrietada? A veces os lo pueden dar en el mercado Que va cambiando el objeto que da cada día Y hay un sitio donde sale siempre Donde sale absolutamente siempre ¿Veis? Aquí hemos conseguido a Polta Heist Hora del T, también movimiento exclusivo Que lo que hace es que ingieran las vallas que llevan equipadas Eh, no está mal La verdad es que no está nada mal Voy a quitarle, por ejemplo, el impresionante Da igual, si tampoco este, este, este pequeñín se va a ir al pozo Lo siento, amigo Pero... Buen ataque Además es que tienen ataques bastante curiosos estos bichos Vamos a ir simplemente volando Voy a explicar dónde se consigue Que es aquí, en Pueblo Ladera Pueblo Ladera, eh, girando Aquí por una parte tenemos el mercado ¿Vale? Y aquí, ojo, veis estas escaleras Subiendo por aquí Simplemente avanzáis No tiene más Y aquí está un objeto Y ese objeto es la Tetera, ¿vale? Simplemente yendo por aquí Conseguís la Tetera No hay falta bajar aquí Aquí simplemente bajáis del todo Es para bajar después Pero arriba está la Tetera Y con eso lo podéis evolucionar Este es el menos curioso Pero bueno, quería añadirlo Sin más No tiene mucho Y por último vamos a ir a Jan Mask Porque Jan Mask Ojo que tiene tela Ojo que Jan Mask Tiene tela Vamos por ejemplo a esta ruta Me sigue sirviendo Vamos a avanzar un poco Y necesitamos que Jan Mask Pierda 49 puntos de vida 49 puntos de vida, ¿vale? Nada falta que sean exactos Tiene que ser 49 o más O sea, tiene que estar tocado Y no curarlo, obviamente, ¿vale? Vamos a pelear con quien sea Con Elioptil, me sirve Y vamos a intentar que nos quite a Jan Mask 49 de vida, ¿vale? Sin más Vamos a pegar, por ejemplo, Infortunio Que no afecta Porque luego nosotros intentaremos huir Carga para bola No me afecta Bastante un look Y a lo mejor Elioptil Vamos a buscar otro Porque si empiezas a mear carga para bola Vamos a estar toda la vida Además aquí hay bastantes Pokémon No hay problema por eso Mira, podemos simplemente Con otro Jan Mask Aquí tenemos Por cierto, es el Jan Mask Que estoy diciendo Jan Mask Jan Mask Galar, ¿vale? Por si hay alguna duda Mira, nivel 32 Cuidado que este me puede Me puede pegar una torta Bastante, bastante graciosa Eh... Realmente me da igual Protegerme los movimientos de estado Lo podría spamear ahora Porque tampoco quiero matarlo Vale, viendo lo que le quito a él Supongo que él no me quitará Tampoco demasiado Vamos a utilizar Truco de Defensa Nosotros Por spamear Infortunio Me quitan menos de mitad de la vida Vale, bien Perfecto Nos ha quitado unos 24 de vida Significa que sin infortunio Van a ser 48 Lo cual es un poco lucky Vamos a seguir spameando Truco de Defensa Simplemente quiero que me quite vida Este Jan Mask Atizar que no me afecta En serio En serio Vamos a ser aún más lento Que con Eliop Infortunio Ahí está 50 de vida Perfecto Vamos a cambiar de Pokémon Incluso para evitar Que no nos deje huir Y nos mate O algo así raro Simplemente vamos a cambiar de Pokémon Y vamos a huir Y ahora Cuando tienes esos menos 49 En este caso menos 50 de vida ¿Qué hay que hacer? Ojo eh Porque Ojo Ojo que tiene tela Bueno Sinotic te vas a curar Ya lo sé amigo Vamos a ir al área silvestre ¿Vale? Vamos a ir al área silvestre A la zona del desierto Importante obviamente Que tengamos a Jan Mask En el equipo ¿Vale? No creo que haga falta especificarlo Pero bueno Por si acaso Vamos a ir al área silvestre A la zona del desierto Concretamente Al Arco de piedra Que hay ahí ¿Vale? Que lo habéis visto ahí gigante Y simplemente Vamos a cruzarlo O sea Este método También me parece Súper loco O sea Están un poco Oídos de la cabeza Lo de Pokémon Me parece bastante Bastante Curioso Los métodos Que han pensado De evolucionar Y vamos a pasar por aquí Lo veis Allí está el arco de piedra Vamos a intentar no pelear Con ningún Pokémon Y aquí tenemos el arco de piedra Y básicamente es pasar por debajo No tiene mucho más Aquí lo tenéis Hay dos sitios Por los que pasar Si pasáis por debajo de este En efecto ¡Pam! Sin más Ya más Se pone A evolucionar ¿Cómo os quedáis? O sea Están loquísimos Por cierto Se me viene un poco la cabeza Y estoy saliendo Un poco azul Cuando me acerco O sea O me está dando a mí La sensación ¿Qué le pasa a la cámara? Se está volviendo un poquito loca Bueno El caso Es que aquí tenéis A Rune Raigus Garrombría De momento Es que ya está Ni te la voy a poner Lo siento Amigo Y nada Aquí tenéis Como evolucionar A estos Pokémon Es Está guapísimo A mí La que me parece una locura O sea La de Rune Raigus Me parece una locura Que te da La de Sirfetch Me mola bastante Porque Va muy bien Con el Pokémon La de Polte Bueno Sin más Esta sin más Y la de Alcremie Es una locura La de Alcremie Es que son Cien mil tipos De Alcremie Distintos Según como lo hagas Es Es telísima ¿Vale? Es mucha mucha tela Igualmente al final Alcremie Al tener Gigamax Puede que El que importe Sea el que os toquen Incursiones Y no el que evolucionéis Lo siento F en el chat Por eso Pero Es lo que hay Si lo queréis Gigamax No lo vais a evolucionar Vosotros Pero bueno Ni tan mal Es una forma Bastante guay De evolucionarlo Y nada chicos Espero que os haya gustado El vídeo Si es así Dadle a like Compartidlo con todos Vuestros colegas Suscribíos al canal Si no estáis suscritos Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego